Buen día, muchas gracias a todas las personas que vieron el video pasado, incluyendo aquellos que lo usaron como sedante o terapia contra el insomnio. Agradezco mucho los comentarios que me hicieron la vez pasada y créanme que sus sugerencias ayudan a mejorar este espacio. Antes de empezar, me gustaría invitarlos a que le echen un oclayo al canal de Expo Brujas, primer canal en 12 años como youtubero que promuevo para darnos difusión mutua. En este canal encontrarán cápsulas donde se relatan leyendas y mitos y el canal Expo Brujas les va a gustar a quienes disfruten de lo místico, de lo mítico, de lo oscuro, de lo esotérico, de lo legendario o de lo imaginario. Así que ya lo saben, Expo Brujas lo encuentran en los links de acá abajo. El video de hoy es la continuación sobre la historia que les conté la vez pasada sobre Hada Lovelace y cómo llegamos a la programación orientada a objetos. Todo no desde el punto de vista de la programación, cuya historia es una muy otra, sino desde el punto de vista histórico, crítico y un poquito con mioclayo arqueológico. Este cuenta está dividido en dos, así que ahorita les presento la primera parte y luego, no sé cuándo, la segunda. Así que no se emocionen. Ojo, esta es una interpretación de los eventos basada en pistas que he recolectado y no necesariamente es una explicación definitiva, para que luego no digan que ando diciendo puras burradas. Arre pues, bueno, puedo estar diciendo burradas, lo que no quiere decir que estas burradas no estén basadas en hechos comprobables, pero bueno, se los advierto, ¿no? Ahora sí, agárrense de la butaca que les va y a lo que nos truje, chencha. Nos quedamos en que los logros de Ada Lovelace no fueron reconocidos en tiempo y forma, destino que experimentan muchos genios, en este caso, la inventora de la programación por procedimientos, basada en una sucesión de eventos que pueden ser representados esquemáticamente con un diagrama de flujos, por ejemplo. Esta programación se basa en una ontología particular que influyó la forma como se hacían programas desde Alan Turing y hasta bien entrada a la década de los 60. Si la filogenia muestra la evolución de las especies de forma hereditaria, lineal y progresiva, también este pensamiento ocurría en la física, en la sociedad y por supuesto en la programación, al menos abstractamente. Si esto, entonces esto, si no esto, mientras esto, fin. Todo pasaba paralelamente, pero con ritmos diferentes, sobre todo cuando Einstein y los físicos de su época comenzaron a ver que todo eso que dijo Newton no estaba tan chido si cambiábamos la escala de análisis o al observador. Cuando se publicó la teoría general de la relatividad o se puso de moda la física cuántica, enmarcada en un pensamiento niautioniano, los humanos encontraron el hobby de reconstruir bombas y hacerse pedazos bastante fructífero para probar las nuevas teorías, lo mismo que conquistar el aire o abandonar la atmósfera para hacer sus business. Pero siempre pensé que había un arriérplano teológico porque, al final, para Dios no hay incertidumbre. Dios ha hecho las cosas, como dice la ministra, de la mejor manera posible. Entonces, al final, en introduciendo la noción de la ley a la naturaleza, lo interesante de esto es que estas ideas influyeron en la filosofía, la hermana natural de los físicos y puente con las ciencias humanas, de modo que este saber cuántico y relativo se extendió a otras ramas del saber. El descontento popular se hizo ver en la década de los sesentas, cuando en franca crisis del estado de bienestar keynesiano, todo mundo estaba hasta la madre de las luchitas entre los países que estaban jodiendo a todos. Y aunque muy simplista todo este cuento que les platico, es un poco el contexto en que la programación de procedimientos cambió al orientado a objetos. Lo que cambió después de Einstein es que en 50 años, la idea romántica de un mundo de paz, amor, orden, progreso y bienestar, pues, ¿cómo les explico? Resultó que no era tan así, y el mundo de pronto se hizo mucho más complejo, oscuro, culey, caótico. El mundo, pues, era mucho más que una sucesión de eventos o de procedimientos. En el fallo de 1939, Dr. Albert Einstein escribió su ahora famosa letra al presidente Roosevelt, explicando la urgencia del trabajo en uranio. Incluso en arqueología esto se puede percibir. El famoso arqueólogo Gordon Childe publicó su trabajo más importante entre 1925 y 1940, o sea, el periodo entre guerras, justo después de la publicación de la teoría general de la relatividad o de la interpretación de Copenhagen. Todo lo que escribe Childe es progresista, pero su obra más crítica es justo aquella de los años 40, cuando empiezan los segundos trancazos mundiales y el nazismo está queriendo, pues, comerse al mundo. Childe, que estaba fascinado alguna vez por el imperio británico, la cúspide de la civilización occidental en ese entonces, por así decirlo, la última fase de la civilización, pues, de pronto se vio inmerso en una guerra donde Inglaterra tenía todas las de perder. En cambio, el nazismo, lo barbárico y hasta contraevolutivo según Childe, pues, tenía todas las de ganar. A grandes rasgos, el pensamiento de Childe estaba impactado y su mundo ideal, su manera de pensar de toda la vida, se ponía en duda. Childe se inventó una maroma interpretativa y propuso la idea de que el progreso siempre era lineal, pero que era como una montaña rusa, que siempre iba para arriba y que las partes bajas después de que el carrito caía eran las partes donde todo se iba al traste, pero el carrito, eventualmente, seguiría su curso y subiría. O sea, no dijo esto exactamente así, pero es la idea, ¿ok? Y así pasó con un montón de ciencias y personas. Luego de que terminara la guerra, ya que estaban todos más alivianados, el problema es que al mundo ya no sería lo mismo. ¿Cómo puedo buscar respuestas en la web? ¿What the? Un momento, en mi teléfono me está diciendo algo muy extraño aquí. Buscar respuestas en la web. ¿Quién sabe por qué habrá salido eso? Bueno, como les estaba diciendo, ya que la guerra se había terminado y todos estaban más alivianados, el problema es que el mundo ya no sería lo mismo. Por eso, digo que todo pasaba paralelamente, pero a diferentes tiempos y modos. Si bien Einstein y relativistas o cuánticos nacen en el siglo XX, no es sino hasta 1960 que la programación de procedimientos resulte insuficiente para resolver problemas mundanos que antes de 1945 parecían imposibles. El enfoque orientado a objetos es una implementación mejorada y sofisticada de la taxonomía, pero en programación computarizada, diferente de la filogenética, porque no considera una evolución lineal de los eventos y que trata de imitar cómo los humanos perciben el mundo, en la cognición de ese mundo complejo, caótico, relativo, cuántico, fractálico. O sea, que se sigue objetivizando al mundo, manteniendo su naturaleza apartada de la humana, pero se comienza a considerar la programación ya desde un punto de vista más filosófico. Lo que pasó en los 60s, según veo, es una historia enredada como la que pasó con Ada Lovelace, quizá menos dramática desde el punto de vista de sus actores, pero sí históricamente dramática. En estas mismas épocas sesenteras de rock and roll, un gringo llamado Lewis Bimford andaba así como que no le latía mucho la arqueología clásica, y trabajó en desarrollar una nueva epistemología para el registro arqueológico. Y bueno, ya ha entrado hasta una nueva antología de la cultura y cómo se relaciona al comportamiento humano, y fue quien daría nombre, al menos indirectamente, al epíteto de procesual a la llamada nueva arqueología. En esta época bimfordiana, también aparecen los precursores del circuito integrado, el alemán Werner Jacobi y el inglés Geoffrey Dömer, quienes darían las bases a otro gringo llamado Jack Kilby, quien terminaría produciendo para Texas Instruments circuitos para la fuerza aérea gringa, y ganaría un premio Nobel de Física, aunque, bueno, su aporte fue reconocido hasta el año 2000. Mientras todo eso estaba pasando en el planeta de los gringos, en Noruega también pasaban cosas chidas, porque otro par de mundos paralelos, pues, se unieron para crear el primer programa orientado a objetos, o lo que se considera el primer programa orientado a objetos, y que se llamaba Simula. Pero de este programa les voy a contar un poquito hasta el próximo video, donde divago sobre otra historia paralela, en esta ocasión sobre el enfoque orientado a objetos y la teoría arqueológica del siglo XXI. No se la pierdan y hasta la próxima. Chayito. No se les olvide dar abajo like y todas esas chivas que ya saben cómo funciona el YouTube. Arre, hasta la próxima.